Buenas tardes, bienvenidos a mi canal Cocinando con Vascones. Bueno, deciros que hoy tenemos el del antaluco de repostería. Bueno, ¿por qué? Porque como os dije esta mañana, íbamos a grabar cómo hacer un postre típico de mi Cantabria, es de los Valles Pasiegos, que es la quesada. Vamos a hacer una quesada buenísima. Lo dije esta mañana porque esta mañana hice un vídeo, que no sé si lo habéis visto, que me pidió una persona que está suscrita al canal, que haría unos mejillones al vapor, y os enseñé todas las verduras de la huerta y todo lo que trajimos. Bueno, pues os comenté que iba a hacer una quesada. Pues voy a hacer una quesada auténtica, auténtica, pasiega. Bueno, os voy a enseñar los ingredientes. Venga, vamos al lío. Para que los veáis, enfocamos ahí. Mirad, aquí tenemos cuatro huevos, si son pequeños, cuatro. O medianos, cuatro. Si son grandes, con tres, tendríamos bastante. Aquí tenemos 120 gramos de azúcar. Aquí tenemos 200 gramos de harina. 700, 750, mirad, esto es queso que lo hemos machacado así con la mano, porque la auténtica quesada se hace con el cuajo, o sea, se echa cuajo, se echa cuajo a la leche recién oceñada, y esto que es, digamos, lo del queso, es con lo que se hace la auténtica quesada pasiega. Pero, ¿qué pasa? Que como ya dije esta mañana, no hemos podido conseguir la leche, porque ahora no les dejan venderla, y bueno, pues unas cosas que tienen ellos y tal. Bueno, pues a ver, os voy a explicar. Cogimos 750 gramos de queso de aquí de Cantabria, fresquito, y lo hemos machacado así con la mano, hay que hacerlo con la mano, ¿eh? Como se hacen también los sobaos con la mano, por eso se llaman sobaos, porque se soban con la mano, que ya os lo sale un día también, que me salen riquísimos. Bueno, aquí tenemos la ralladura de limón, y nos falta, que ahora nos sacamos la canela, un poquito de mantequilla, como 50-60 gramos de mantequilla, y esto digamos que es el chupito de la cantidad de un chiquito de vino, para que veáis la cantidad. Y bueno, la harina que ya os lo he dicho, y todo eso. Bueno, vamos a sacar la canela, ¿eh? A ver, porque es que tengo dos botes, y la canela está atrás. Vamos a sacar nuestra canela, esta es en rama, pero también la tenemos, que vais a verlo ahora, que se me olvidó, es muy importante echar la canela, ¿eh? Mirad, esta canelita, porque tengo también, no he buscado y es parecido. Mirad, esto es canela, esta me la trajeron a mí, de Turquía, ¿eh? Venga, vamos a coger una cucharadita, una cucharadita de canela, que se la vamos a agregar, a ver, no muy llena, ¿eh? Un poquitín más, ahí, que se lo vamos a agregar con el azúcar a los huevos, venga. Y vamos a empezar a batir. Echamos los 120 gramos de azúcar, con la cucharadita de canela. Y ahora vamos a removerlo bien, ¿eh? Tenemos que integrar todo esto bien. Lo movemos así hasta que quede bastante integrado, ¿eh? Que esté bien, bien integrado. Lo batimos todo. Vais a ver qué buena nos va a salir esta, esta quesada, ¿eh? Bueno, en realidad, se hace con la mano. Con la mano, se bate todo con la mano. Pero yo, voy a hacerlo con las varillas. Vamos a mezclarlo bien, bien. Que se quede bien integrado el azúcar, la canela, y los cuatro huevitos que hemos echado. Bueno, esta receta, diréis que por qué la tengo. Esta receta me la dio una pasiega, pasiega, ¿eh? De allí, de allí. Alicia, ¿eh? Alicia me la dio. Alicia Pelayo me la dio. Y hace, pues, más de 20 años que me la dio. Y siempre, siempre la he hecho. Seguimos batiendo, venga. Que quede bien integrado. Tiene que quedar bien integrado el azúcar con los huevos y con la canela, ¿eh? Venga. Lo batimos bien, 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 bien. Vamos viendo que ya se va integrando. Venga, bien batido. Luego sí hay que echar la mano, ¿eh? Bueno, lo que se pretende con esto es que quede sin triturar, que queden como tropezoncitos. Que eso es lo que tiene la quesada, que cuando la comes parece como que tiene ahí una textura gruesecita. Está muy rica. Bueno, desde aquí mando un saludo a toda la gente del Valle del Paz, ¿eh? Que es una gente muy maja, que hacen unos postres riquísimos, los ovaos, la quesada. También hacen unas pastitas que están buenísimas de mantequilla, ¿eh? Que es unos dulces riquísimos. Vamos a batirlo bien. Bueno, ahora vamos a echar mantequilla. ¿Eh? Yo tenía que haber echado un poco más, pero no ha podido ser. Mejor porque para el colesterol mejor que tenga lo justito. ¿Eh? De mantequilla pues serán unos 100 gramos. 100 gramos de mantequilla lo que yo le voy a echar a esta quesada. Pero si tenéis 120, mejor. Venga, batimos ahí bien todo. Todo, todito, ¿eh? Que quede bien batido. Y se lo vamos a agregar a esto. En toda la mezcla. Mirad que buena pinta nos va a salir esta quesada, ¿eh? Y vamos a echarle también el harina. Que no lo vamos ni a tamizar, ¿eh? Que lo podíamos tamizar, pero no. Y no lleva... Que hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿y echas levadura? No, no. No lleva levadura, ¿eh? A ver. Vamos a echarlo todo. Ahí. Vamos a echar la ralladura de limón. No mucha, un poco, porque no tiene que salar tampoco mucho a limón. Y vamos a echarle leche. Así, no lo voy a echar todo. Y ahora con las manos bien lavadas, importante. Mira, me las voy a volver a lavar para que veáis que las manos siempre me las lavo. Aunque... Aunque no quede... Aunque no quede lavado. Pero yo siempre me lavo las manos. ¿Por qué? Porque es muy importante que con las manitas limpias manipulemos la comida. Ya me las había lavado, pero he preferido delante de todos lavármela. Bueno, os digo, tanto el sobao como la quesada. El sobao se llama sobao y, claro, se hace en los valles paseagos. Por eso es sobao, porque se soba toda la mantequilla con las manos, que os los voy a hacer un día. Y ahora que estamos haciendo la quesada, también la quesada la vamos a sobar con las manos. Porque los paseagos, antiguamente, todo lo hacían con la mano. Mirad, así. Para que se integre bien el queso. Que de queso hemos echado 750 gramos. Lo mezclamos todo bien, no os preocupéis. Hacemos así, para que sea una textura, vamos a echar más leche. Ahí. Para que sea una textura buena, buena. Bueno, esto ya lo hemos encerado, para que no se nos pegue el molde. Y lo vamos a tener en el horno. Ya veréis que buena nos va a salir. Nuestra quesada pasiega. Lo vamos a tener en el horno, pues sobre 35 minutos, 40 como mucho. A 190 grados. Arriba y abajo. En el horno lo ponemos al medio. Mirad, ¿veis? Estos granuladitos así. Esto es lo que le da la ricura a esta quesada pasiega, ¿eh? Venga. Diréis, ¡jo! ¿Cómo usan las manos? Las manos lavadas. Así se hace la quesada en la vega de Paz. Con la mano. Venga. Para integrar bien nuestros ingredientes. Bueno, esto ya estaría integrado. Hemos echado el limón. Que no hemos echado mucho porque no tiene que llevar mucho limón. A mí me gusta que tenga canelita. Que es lo que lleva, canelita y limón. Lo vamos a mezclar bien. Y vais a ver que bueno nos va a salir. Venga, vamos a integrar este preparado. Lo vamos a ir echando aquí. Mirad. No os importa que se note el granulado porque tiene que estar así, ¿eh? La textura. Venga. Así. Y bueno, el que ha estado en Cantabria y en la vega de Paz sobre todo. Que aquí en Santander las bajan de la vega de Paz hechas, ¿eh? Mirad. Tienen esta forma. La auténtica tiene que tener esta forma. Lo que pasa es que se hacen en unos... En unos... En unas fuentes que son como este material del plato este que tengo yo. Que se llamaba antiguamente porcelana. Pero yo no tenía la fuente. Entonces digo, bueno, pues más similar a esto en esta fuente de cristal. Y mirad. No es muy alta porque no tiene que ser muy alto. Venga, voy a lavarme la mano. Lo vamos a meter al horno y lo dicho. Le tenéis a 190 grados durante 35, controlándolo 35. De 35 a 40 minutos. Arriba y abajo. Con cuidado de que no se queme. Y luego lo tenéis que dejar enfriar mínimo dos horas. Pero yo cuando ya la saqué del horno os la voy a enseñar. Venga, vamos a ir a ello. Voy a lavarme la mano. Y vais a ver qué quesada más estufeta nos va a salir, eh. Pero buena, buena. Venga, vamos allá. Vamos a coger y vamos a meterlo al horno. Bueno, ya hemos sacado, mirad, la quesada con su colorcito dorado, eh, doradito, del horno. Eh, la hemos tenido 35 minutos un poco pasados. Eh, bueno, eh, está todavía, ¡buah! Claro, está caliente, caliente porque la acabamos de sacar. Entonces, esta, esta quesada, eh, que veis aquí, la tenemos que dejar, la tenemos que dejar que enfríe. Que esté bien, bien fría. Hasta que no hayan pasado dos horas no se puede. Ni pasar alrededor del cuchillo para desmoldarla ni nada. Entonces, cuando ya la dejemos enfriar, eh, va a bajar un poquitín. Va a ser más bajita que lo que estáis viendo aquí, eh. Mirad, os lo voy a enseñar. Vais a ver. ¿Veis la altura que tiene, no? Pues quedará un pelín más baja. Que es como es nuestra quesada de los valles pasiegos, eh. No dejéis de hacer esta quesada. Se la recomiendo a todo el mundo. Y bueno, deciros, que si no la queréis hacer y queréis venir a Cantabria, eh, al Valle del Paz. Que ahí las venden también. Pero os aseguro que esta receta me la dio una amiga, que ya lo he dicho, Alicia. Me la dio Alicia hace un montón de tiempo, que me la dio, pues más de 20 años que yo la hago. O sea, en mi casa me la piden cada dos por tres, porque está buenísima. Y bueno, la hacen así también, eh. La hacen también así. Y deciros, que muchas gracias por suscribiros al canal. Por ver mis vídeos, por aguantarme, eh. Aguantarme lo que os enseño, que espero que os guste. Y nada, con este vídeo me voy a despedir esperando mis dos horitas, eh. A que esta quesada enfríe, porque ya me están preguntando. Que cuánto le queda a la quesada, de lo buena buena que está. Y esta quesada se la voy a dedicar a toda la gente del Valle del Paz. Con todo mi corazón. Y que sepáis, que si queréis venir a Cantabria, que hay unos sitios estupendos. Nuestro sobao, nuestras quesadas, nuestra mantequilla, nuestros quesos, nuestras anchoas. Bueno, tenemos un marisco y un pescado, buenísimo. No dejéis de venir a Cantabria, eh. A Santander, que tenemos en Santander unas cosas maravillosas. Desde aquí mando un beso muy fuerte a toda la gente ganadera, eh. Que sin ellos no podríamos hacer todas estas cosas. Así que nada, para toda la gente pasiega. Y para todos los ganaderos, con todo mi corazón, que os voy a dedicar esta quesada. Un besito muy fuerte y hasta la próxima. Chao.